Bueno, yo hoy aquí, aunque profesionalmente me dedico más a la producción de fruta, mermeladas, zumos y tenemos otro operador compartido en Orduña, también soy miembro de la Asociación de Ganaderas y Ganaderos de Orduña y Junta de Rustaval, que se llama Bedarbide. Bedarbide en euskera quiere decir el camino hacia la hierba y eso ya marca un poco los principios de nuestra asociación. ¿Quiénes componemos Bedarbide? Pues en un principio Bedarbide nace como una respuesta a una política forestal muy agresiva por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. Todas y todos los usuarios, los socios y socias de Bedarbide realizamos ganadería extensiva y por lo tanto los montes de utilidad pública y los pastos comunales son y eran indispensables para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces surgió la asociación hace 21 años como defensa de ese patrimonio comunal y público y enfrente un poco de las políticas forestalistas de monocultivo y así. Lo que nace como una respuesta a ese ataque enseguida se va transformando en un poco en un proceso de reflexión colectivo de cómo, en qué situación nos encontramos como ganaderas y ganaderos, como caseríos, cuál es el futuro que vemos para nuestros caseríos y cuáles son las opciones y oportunidades que vemos. Nosotros nos situamos en una comarca que es concretamente en la Sierra Salvada, Gorobel-Mendilerroa, que está dividiendo, está compartiendo terrenos entre Burgos, Norte de Burgos, Vizcaya y Álava. Entonces para nosotros el trabajo colectivo es muy importante pero es muy complicado en muchas ocasiones porque para nosotros no hay mugas, no hay fronteras, pero para las administraciones continuamente nos lo recuerda. Entonces nosotros hacemos un trabajo colectivo de sierra, como sierra, trabajando todas y todos, seamos de donde seamos, y con la reflexión interna, este proceso de reflexión interna que hicimos, lo que vimos es que, bueno, teníamos unos potenciales fuertes, como es el aprovechamiento de pastos, el realizar una ganadería de calidad ligada a la tierra agroecológica, o sea, con oportunidades, pero por otro lado teníamos un modelo productivo que nos llevaba a producir pasteros, o sea, animales que con 3-4 meses salen de nuestros caseríos y son cebados intensivamente por otras explotaciones y en otras provincias o incluso países. Con esta reflexión nosotros ofrecimos hacer una cuenta de explotación a cada una de las socias y socios de nuestra asociación para analizar económicamente cuál era la situación de rentabilidad y la situación técnico económica de cada una de ellas. Y lo que conseguimos fue, pues, un informe, uno personal para cada explotación y uno global para toda la asociación que nos marcaba cuáles tenían que ser un poco las líneas de trabajo que teníamos que seguir. No me voy a extender en todas las acciones que hemos hecho durante estos 20 años, pero bueno, por citarla nos centramos en dos puntos, aumento de ingresos y reducción de costos, que parece una cosa un poco torda, pero que desde las administraciones este análisis en general no se hace. Como reducción de costos nos centramos en la mejora de pastizales, manejo holístico, pastoreo rotacional, introducción de leguminosas, compartimentación de montes públicos, no todo abierto, todo cerrado, sino espacios en donde el pastoreo no fuese, no hubiese un sobrepastoreo y por lo tanto se fuesen mejorando los pastos poco a poco. Y en cuanto al aumento de ingresos, recuperación de mercado local, grupos de consumo y empezar a cerrar el ciclo de la carne, o sea, a cebar los animales y empezar a comercializar directamente nuestros productos. En esto ya llevamos muchos años y son iniciativas que las hacemos en un grupo, un grupo promotor que le llamamos el grupo de la hierba y en este grupo lo que hacemos es un poco acción, investigación participativa y vamos proponiendo acciones entre todos y analizando cuáles son sus resultados. En cuanto a la comercialización, llevamos años ya haciendo cebo y comercialización directa en paquetes de 5 kilos de los animales, en grupos de consumo y a personas particulares y dentro de toda esta reflexión había un punto que era clave para nosotros, que era las infraestructuras de sacrificio, despiece y transformación. Nosotros ahora mismo tenemos un par de socias que tienen gallinas de ponedoras en ecológico y que no tienen ningún matadero, no ya aquí en las cercanías, sino en varias comunidades de alrededor y tienen que mandar sus gallinas a matar a Galicia para luego volver a despiezarlas en Vitoria, para elaborarlas en Orduña y todo esto venderlo como producto ecológico y kilómetro cero. Entonces, este es un pequeño ejemplo pero que pasa en casi todas las producciones. No tenemos infraestructuras de sacrificio o las que hay son parciales, no tenemos infraestructuras de transformación y las que hay son privadas y generalmente no aceptan pequeñas producciones y sobre todo no tenemos infraestructuras para poder realizar los productos que nosotros y nosotras consideramos. Entonces, ya hace unos años decidimos lanzarnos a poner en marcha el proyecto que os vengo a explicar, que es un poco el proyecto Belardi. El proyecto Belardi consiste en un pequeño matadero multiespecie, o sea, un matadero que mate todas las especies, pero que en vez de diferenciar en el espacio, diferencia en el tiempo. O sea, un día una cosa, otro día otra cosa. Y esto se basa un poco en la normativa de flexibilización sanitaria de la Directiva Europea, que además ha sido aprobado por el Estado en diciembre del 2020, que ya era ahora, por cierto. Y lo que le da valor o lo que a nosotros nos da más valor no es tanto la matanza, sino lo que viene después de la matanza. Y es, después de la matanza va una sala de despiece, un obrador de cárnicos, tanto frescos como curados, y una cocina, una cocina en la cual se puedan hacer elaborados de cualquier tipo, desde un cordero asado a unos callos o unas albóndigas o lo que nosotros consideramos. Todo este proceso es en el que nos encontramos ahora. No os puedo contar cómo va o cómo no va, porque precisamente justo más o menos en julio empezaremos las obras de construcción de toda esta infraestructura. La idea es que la infraestructura, bueno, la infraestructura es de la Asociación de Ganaderas y Ganaderos, en colaboración con el Ayuntamiento de Orduña y dentro de la estrategia alimentaria de nuestro municipio y de nuestra comarca. Y viene a apoyar otros proyectos importantes de nuestro municipio, como son la cocina municipal o otros proyectos colectivos que están dando directamente comida, pues a gente mayor, a niños y niñas, etcétera, etcétera. Hasta ahora nuestra realidad ha sido que nuestra comercialización ha sido individual y esperamos que a partir de ahora esa comercialización, además de individual y directa, pueda dar un paso más y pueda empezar a ser también, sobre todo para la gente que no tiene la capacidad o la necesidad o las ganas de comercializar directamente, el poder empezar a hacer también una comercialización conjunta. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es dar una herramienta que mejore la rentabilidad de las explotaciones de los caseríos y que, por lo tanto, haga que estos caseríos no desaparezcan y pueda haber gente joven que pueda, pues, seguir con la actividad o gente nueva que venga de la ciudad y pueda aprender una actividad de este tipo. En este centro, además de la transformación, tenemos de la transformación ganadera, unimos otros dos puntos, que es uno, la formación de dos tipos, reglada para gente de la comarca que quiera entrar en todo el tema de formación en el ciclo cárnico, pero también no reglada para gente, de hecho, nosotros de hace tres años tenemos un centro de menores no acompañados de chavales y chavalas no acompañadas en el pueblo y hay un proceso que se está haciendo en el pueblo de cómo ayudar a estos chicos y chicas para que a los 18, cuando son expulsados del sistema, no se vayan a vivir debajo de un puente. Entonces, tiene varias patas, uno de un proyecto habitacional, otro proyecto de hortofruticultura y otro proyecto cárnico. Entonces, dar la opción para que estos chavales, en riesgo de exclusión, puedan acceder a esta formación y puedan vivir entre nosotros de forma digna y tener oportunidades de empleabilidad en nuestra zona. Y el tercer punto sería la caza, y es que no es un sector con el que tengamos demasiada relación históricamente, ni muy buena, por cierto, pero vemos que hay un problema gordo con la caza y es que cada vez se está cazando más, porque cada vez hay más sobrepoblación de algunas especies y está empezando a haber problemas sanitarios de animales tirados en el monte, animales muertos tirados que no se aprovechan y es una pena por no aprovecharlo, pero también por los problemas sanitarios que puede generar. Entonces, dar una salida a esas piezas de carne también a través de la infraestructura y sobre todo que todo eso contribuya a que la infraestructura se sostenga por sí misma y pueda tener un futuro más o menos bueno. Como os decía, estamos en la parte un poco de cerrar toda la parte financiera del proyecto, que vamos avanzando muy bien. Estamos cerrando toda la parte de licencias, que está siendo un horror. Llevamos un año con todo el tema de las licencias y entraríamos en breve en la parte ya de ejecución de proyecto y pues está en marcha del mismo. Y creo que no os voy a dar más la brasa. Fantástico, Miquel. Muchas gracias. Es un proyecto que además aborda una cuestión, que es la ganadería y el uso del territorio, que también es crítico cuando hablamos del mundo rural y cuando hablamos de emprendimientos colectivos. Pregunta, Mónica, si tenéis web y tenéis algún sitio donde se pueda ver el proyecto, para que nos la pases y puedan consultarlo. Y también pregunta específicamente por la normativa de mataderos y salas de despieces, si es estatal o es propia del País Vasco. Y ya nos estabas contando que estáis teniendo problemas con las licencias y demás, pues puedes contarnos un poquito más sobre ese tema. Bueno, la normativa… O sea, la directiva es europea y la directiva europea sanitaria tiene dos partes, una la normal y otra la flexibilizada. El tema es que nuestro país es de los pocos de Europa que no había transcrito o que no había puesto en marcha esa parte de la directiva y lo ha hecho en diciembre de 2020 el gobierno estatal, vamos, el Pedro Sánchez and Company, que ya era hora, que llevábamos mogollas de años esperando a esto. Entonces, la normativa en principio es para todos, para todas las comunidades. Sí que es verdad que hay un intento ahora de que cada comunidad haga su propia normativa, pero yo creo que no sería bueno para nadie porque al final eso lo que limitaría es… A ver, igual no es tanto nuestro problema porque tenemos un mercado muy cercano en nuestro alrededor, pero yo que sé, zonas más deshabitadas del Estado que tengan que sacar su producción a otras zonas más habitadas del Estado, pues igual tendrían problemas porque la norma de flexibilización te limita en el espacio del ámbito normativo. Entonces, si hubiese una norma para Extremadura, igual no te dejarían sacar la carne fuera de Extremadura. Entonces, lo que nos interesa es que siga teniendo ese ámbito estatal. Luego, no sé qué más me ha preguntado, se me ha ido la pinza. Sobre la página web. Ah, la página web, somos un desastre, no tenemos página web. Pero tenemos, en el pueblo somos dos asociaciones de productores. Tenemos la de ganaderas y ganaderos y luego la de productores elaboradores, que es Urduñac o Saporeac. Y ahí sí que tenemos una página de venta online que hemos puesto en marcha hace nada, hace un par de meses, a raíz del COVID, empezamos a poner un grupo de WhatsApp en marcha. Y para nosotros aquí sí que son muy importantes las ferias o los mercados y se nos cayeron con todo este tema. Entonces, eso ha acabado en una página web que es, va a ser rico, espera, os lo escribo en el chat. A ver, ¿eh? Bueno, sí. Buscáis en Google, va a ser rico, saporeac, y os sale directamente. ¿Vale? Y luego, otra cosa me había preguntado, las dificultades. Bueno, las dificultades son mil con sanidad, son mil, y todavía no hemos llegado a las dificultades con sanidad. Estamos solo en las administrativas de licencias de actividad. Y, bueno, está siendo un poco un lío porque las administraciones, la verdad es que, así como la local, tenemos su complicidad total y su apoyo total un poquito más arriba, este tipo de proyectos ni se ven, ni se entienden, ni se quieren compartir. Entonces, yo creo que lo que nos pasa a nosotros como comunidad autónoma del País Vasco, pues pasará al resto de comunidades, que solo se apoyan grandes proyectos, muy industriales. Esos siempre son muy positivos, aunque generen mogollón de problemas ambientales, y resulta que los pequeños, que somos los que estamos manteniendo el territorio, haciendo productos de más calidad y generando mucho menos impacto ambiental, somos los que tenemos más dificultades. Entonces, bueno, pues eso, ya estamos muy acostumbrados. Lo que pasa es que tenemos mucha paciencia. Entonces, es lo que les jode vivos porque lo que intentan es desanimarte y frenar los procesos. Y lo que tenemos que tener claro en todos los sitios es que nuestros procesos tienen que ser políticamente muy fuertes y tenemos que tener la perspectiva de que son proyectos a medio y largo plazo porque nos van a poner dificultades en todas las que hay y más. Está clarísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!